Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que en el siguiente mercado de pases, el de enero del 2023, Matías Kraniviter, jugador que ven en pantalla, pueda volver y convertirse en refuerzo de River. La realidad es que vengo haciendo videos de exfutbolistas que hicieron las divisiones inferiores del millonario y que hoy se encuentran en el fútbol del exterior para ver efectivamente cuáles son las posibilidades que tienen de regresar al club en el cual nacieron y en el cual hicieron, como dije, todas sus divisiones menores. La realidad es que la situación de Kraniviter no es tan sencilla, pero si tomamos en cuenta algunas cuestiones que tienen que ver con su contrato, existe alguna posibilidad de que pueda venir a enero del 2023. Después, en junio, en el mercado de pases de mitad de año, las chances aumentan muchísimo más, pero hay que ver efectivamente cuándo lo necesita Marcelo Gallardo, porque si el muñeco requiere un jugador en su posición en el siguiente periodo de transferencia, si Kraniviter no puede venir, seguramente vaya en la búsqueda de otro y habrá que ver si a mitad de año las puertas vuelven a estar abiertas. Lo más seguro es que sí, pero en este video voy a estar contándoles todos los detalles para saber si definitivamente el mediocampista central puede volver a ponerse la banda en alguno de los dos periodos de transferencias del 2023. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando la situación actual que está viviendo el futbolista. Tiene 29 años, recordemos que se fue muy pero muy joven de la Argentina cuando tan solo tenía 22, y ya estaría en una edad medianamente acertada para volver, teniendo en cuenta que parecería no poder ascender más en cuanto a lo deportivo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya jugó en el fútbol europeo, lamentablemente sus actuaciones, salvo por momentos muy puntuales, no han sido las deseadas, y es por eso que ha tenido que volver a jugar acá en América. Hoy está en el fútbol mexicano vistiendo la camiseta del Rayo de Monterrey, y es cierto, está claro que en México, económicamente, siempre va a estar mejor que acá jugando en la Argentina. Es por eso que habrá que apelar netamente a las ganas que Craneviter tenga de volver y ponerse la banda para saber si efectivamente hay o no alguna posibilidad de que pueda regresar en el 2023. Tiene contrato con la institución mexicana hasta el 31 de diciembre del próximo año, es decir, por una temporada y media más. En la actualidad no es titular indiscutible, pero últimamente ha jugado más de lo que lo venía haciendo con anterioridad. ¿Por qué digo esto? Llegó a México a principios del 2020, y debido a que el fútbol se paró por la pandemia por coronavirus, tuvo que esperar para empezar a tener continuidad, además de que llegaba a un equipo que acababa de jugar a fines del 2019 el Mundial de Clues de la FIFA, y lo hizo también nuevamente en enero de este 2022, con Craneviter entre sus filas. Logró jugar algunos minutos ingresando en la segunda parte. Sin embargo, de a poco se fue ganando un lugar, y hoy por hoy es un futbolista muy importante en el elenco de Monterrey, como dije, no siendo titular indiscutido, pero sí siendo una pieza de recambio bastante importante. Ya se cumplieron seis años y medio de la partida de Craneviter desde el más grande luego de haber ganado seis títulos, cuatro a nivel internacional, todos de la mano del muñeco, y dos a nivel local, todos de la mano de Ramón Díaz. Es verdad que el mediocampista siempre ha declarado su intención de volver al país, y que cuando lo haga, obviamente será para ponerse otra vez la banda, camiseta que vistió por tres años y medio, ya que debutó a fines del 2012, justo en el único partido en el cual Gustavo Zapata fue el entrenador de River porque una jornada antes, Matías Almeida, había dejado su cargo, mientras que una fecha después, Ramón Díaz asumía por tercera vez como director técnico. En aquel compromiso, el millonario hizo de local ante Lanús en el Monumental y lo derrotó por 1-0 con gol de Rodrigo Mora. Si bien es cierto que la duración de su contrato sería hoy por hoy un impedimento para que regrese en enero, luego del Mundial, y de cara a la competencia oficial del 2023, el propio futbolista junto con su representante podría llegar a salir del Monterrey con facilidad para así volver al más grande. En un principio, un préstamo no sería una opción, porque en caso de hacerlo, Cranevitar debería prolongar su contrato con el Rayo de Monterrey, porque supongamos, si se va cedido por un año, cuando esté volviendo al equipo mexicano, quedaría libre con el pase en su poder, y casi con seguridad, los directivos del equipo norteamericano no pretenden eso, y supongo que Cranevitar tampoco quiere irse libre del equipo el cual le dio la posibilidad de volver a jugar después de que en Europa, lamentablemente, no estaba teniendo tanta continuidad. Es por eso que seguramente, a partir de noviembre, porque recordemos que la competencia oficial, tanto en Argentina como en México, termina a finales de octubre debido al Mundial de Qatar, que se va a estar jugando entre noviembre y diciembre, ya en el mes de noviembre pueden empezar las charlas para ver si efectivamente Cranevitar tiene alguna posibilidad de regresar a River. Lo más seguro es que algún dirigente de la institución millonaria ya se ha contactado con su representante para ver cuál es la intención del futbolista. Porque si de verdad tiene ganas de regresar, a lo mejor River hace algún esfuerzo económico y no es necesario que venga libre con el pase en su poder, pero las charlas efectivamente con el club mexicano seguramente recién empiecen en noviembre. Como dije, y más allá de que River pueda hacer una pequeña inversión como para incorporar a Cranevitar, la realidad es que para que se dé su posible regreso, el mismo videocampista tiene que tener la total intención de regresar, más allá de, como dije, los intentos que podría llegar a hacer el millonario para incorporarlo. A diferencia de lo que ha pasado con otros exfutbolistas que pasaron por River y por los cuales sí se han mencionado que pueden llegar a tener la mínima posibilidad de volver en este mercado de pases, porque Cranevitar nunca se ha mencionado nada más allá de algún rumor en las redes sociales. La realidad es que cada vez, por ejemplo, de que se habla del posible retiro de Enzo Pérez en alguno de los siguientes años, o que de Zucculini, que este podría llegar a ser vendido si venía una oferta lo suficientemente buena, el primer nombre que surge en la cabeza como para reemplazar a algunos de los dos y para ocupar ese lugar en el sector de la cancha es Matías Cranevitar porque rindió con la camiseta de Rior, porque es un jugador de la casa y porque cada vez que tiene la posibilidad de regresar o por veros le preguntan sobre las chances de volver, siempre dice que en algún momento le gustaría volver a ponerse la camiseta de River. Por medio de una transferencia es prácticamente imposible que Cranevitar pueda regresar, aunque hay que destacar que el conjunto mexicano en su momento cuando lo incorporó no puso una gran cantidad de dinero como para adquirir la ficha hace dos años y medio. Fueron cerca de 3 millones de dólares lo que el rayado del Monterrey le dio al Zenit de San Petersburgo de Rusia para hacerse cargo con los servicios del futbolista. Es decir, que si quieren recuperar parte de la inversión, River podría llegar a hacer un pequeño esfuerzo económico como para contratarlo. Normalmente los ex River que vienen del exterior lo hacen con el paso en su poder, pero si Cranevitar tiene ganas de volver y de hacerlo a principios de año donde sería bastante más complicado que a mitad de la próxima temporada, existe la chance de que River pueda hacer una oferta y teniendo en cuenta también que el jugador no es titular indiscutido y no es un referente en el equipo mexicano, es probable que los directivos del rayado puedan aceptar una propuesta lo suficientemente buena con garantías de pago que River pueda ofrecerle al equipo mexicano. En este periodo de transferencia se habló, como dije, de una posible vuelta de Cranevitar teniendo en cuenta la situación de Zuculini. En un principio, el actual mediocampista de River tenía una promesa de venta por parte de la actual dirigencia y es por eso que se está hablando de la posibilidad de incorporar un volante central. Sin embargo, en una conferencia de prensa luego de un partido que River disputó en este semestre, Zuculini dijo que le encantaría seguir en el club donde tiene contrato hasta el 31 de diciembre del próximo año y es por eso que hay que ver efectivamente si habrá lugar para Cranevitar y el actual plantel. Veo imposible que River le cierre las puertas totalmente si éste tiene ganas de volver. De última, a lo mejor llega y empieza jugando un poco. También hay que tener en cuenta que el titular y más allá de la situación de Zuculini es Enzo Pérez, un futbolista que le ha dado todo a River en su momento y que hoy por hoy es uno de los capitanes del plantel. Me parecería bastante raro que en enero River traiga a Cranevitar como para sacar a Enzo Pérez de la titularidad. Sin embargo, todo puede pasar. Tampoco sabemos cuántos años más le quedan a Enzo como titular y formando parte del plantel del más grande. Es por eso que River ya tiene que ir viendo la posibilidad de incorporar un futbolista en ese lugar del campo de juego. Y como dije, Cranevitar parecería ser la mejor opción para ser mediocampista central ya que cuando era joven rendía a su máximo nivel. Ahora, teniendo más experiencia, seguramente acá en el fútbol argentino le alcance para tener un buen rendimiento. Y vamos ahora a contarles un poco la carrera de Cranevitar porque se fue acá de River siendo uno de los mejores jugadores no solo del plantel millonario sino del continente sudamericano y lamentablemente, si bien no ha tenido una mala carrera como jugador profesional, ha quedado un poco en el debe teniendo en cuenta todas sus condiciones dentro del campo de juego. Después de irse el más grande, a fines del 2015 pasó por cuatro equipos. El Atlético Madrid y el Sevilla, ambos de España, el Segui de San Peteburgo de Rusia y el mencionado durante todo este video el rayado de Monterrey de México. Empezando desde el inicio, en River jugó un total de 93 partidos oficiales con seis campeonatos obtenidos. Después fue traspasado al Atlético de Madrid que pagó alrededor de 8 millones de euros por su pase y que en un principio parecería que iba a ser un jugador muy requerido debido a que el entrenador, Diego El Choro Simeone, campeón con River en el torneo de cruzura 2008, lo había pedido con bastante efusividad para que se convirtiera en el refuerzo del más grande. Pero finalmente no lo utilizó porque tan solo disputó 11 encuentros durante los primeros seis meses del 2016, que fue el poco tiempo en el cual estuvo en el colchonero. Luego se fue a préstamo al Sevilla, equipo también español donde por suerte para él pudo jugar un poco más de la mano de otro director técnico argentino, Jorge Sampaoli. En el conjunto de Andalucía estuvo durante la temporada 2016-2016 y jugó un total de 32 compromisos. A mediados del 2017 le llegó la hora de irse a la serie de San Petersburgo de Rusia donde compartió un plantel con otros dos exjugadores del millonario que de hecho llegaron todos al club de San Petersburgo en el mismo mercado de pases. Estamos hablando de Emanuel Mamana que venía proveniente del Lyon de Francia y de Sebastián Derusi que venía justamente proveniente de River ya que el millonario lo había traspasado en 15 millones de euros. En el conjunto ruso que pagó alrededor de 7 millones y medio de euros por la totalidad del pase de Craneviter disputó 52 partidos en los dos años y medio en los que estuvo la institución y para terminar su carrera a nivel club hasta la actualidad el Rayados pagó a inicios del 2020 los 3 millones de dólares que venció y con la anterioridad. Además un dato extra y muy importante es que entre el 2015 y el 2016 formó parte del plantel de la selección argentina conducida por Gerardo del Datamartino. Es más disputó la final de la Copa América 2016 en los Estados Unidos en la que el combinado nacional perdió por penales ante Chile en el encuentro definitivo. Craneviter ingresó en aquel compromiso luego de haber estado en el inicio en el banco de los suplentes. Después de eso nunca volvió a formar parte de la selección argentina más allá de algún que otro compromiso amistoso aislado cuando Zapaoli era el técnico de la selección mayor. Lamentablemente en cuanto a los deportivos su carrera ha ido con tanto en declive y hoy a los 29 años uno podría pensar que debería seguir en el fútbol europeo y de hecho se fue a México cuando tan solo tenía 27 años todavía era muy joven por lo que tenía bastantes más para dar. Está claro que acá en River no importará mucho la actualidad cuando le toque volver. En la institución de Nune seguramente tenga las puertas abiertas en el momento en el cual tenga ganas de regresar y si bien es cierto que a nadie se le puede ofrecer titularidad sobre todo mientras Marcelo Gallardo sea el entrenador del más grande la realidad es que los hinchas de River siempre piden por su regreso. Craneviter es un jugador que cuando formó el doble 5 con Poncio fue un futbolista muy pero muy importante en la obtención de la Copa Libertadores 2015 y en el inicio del ciclo del muñeco en aquel mediocampo en el cual era el 5 posicional y que compartía con Carlos Sánchez con Ariel Rojas y con Leonardo Pisculici que fue uno de los mejores equipos de la era del muñeco. Es por eso que Craneviter cuando tenga ganas de regresar en River le abrirán las puertas esperemos que durante el 2023 pueda volver a ponerse el manto sagrado. Bueno, para cerrar y dar mi opinión está claro y esto lo he dicho durante todos los videos más allá de que hoy por hoy la posición de mediocampista central parecería estar ciertamente ocupada con Enzo Pérez que es el titular indiscutido y con Bruno Zuculini que es siempre suplente y cada vez que Enzo no está juega a él Gallardo no pone a otro futbolista pero la realidad es que dentro de los próximos años es probable que River necesite un jugador en esa posición y la realidad es que cuando Craneviter desee volver en River van a tener que abrir las puertas de ninguna manera van a poder decirle que su lugar está ocupado después vemos cuánto le toca jugar al principio si le cuesta ganarse la titularidad por ejemplo Mamana volvió a principios de este año y no fue titular de ninguna manera de inmediato empezó rotando en el lateral por la derecha y recién ahora está siendo el primer marcador central del equipo del muñeco es probable que Craneviter tenga que jugar o ingresar en algunos partidos del banco de suplentes y recién después pueda jugar tanto como 5 solo siendo el más posicional o a lo mejor al lado del mediocampista central esperemos que ya sea en el mercado de pases de inicio del 2023 o de mediados del próximo año el Colo pueda anunciar su vuelta a Núñez gracias por mirarnos suscribanse nos vemos en el próximo video en el próximo video ¡Gracias!